Hilario Coden y Guillermo Bosilesco se enfrentan a César Nicasio y Brian Alfieri en este encuentro correspondiente a los octavos de final de Wimbledon, quinta dobles. Gracias por ver el video. ¿Sí? Guillermo Guasilesco, Hilario Coden, ganó el encuentro. Ganó Guasilesco. No, ganó Hilario. Ganó Hilario, la faja de Hilario. Ahora nos recortan la faja y nos la llevamos. Te recuerdo, ¿no? Cada faja tiró, boludo. No sé cómo pedir perdón. Y bueno, ¿qué va a hacer?